A estas alturas un último esfuerzo no caiga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo lo bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no caiga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Bien, 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 bien Bien Bien